El pasado viernes 8 de octubre se presentó en el Teatro de la Reforma la obra musical El Quijote inspirada en la célebre novela de Miguel de Cervantes, Saavedra, El Quijote. Las aventuras del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, héroe de la lengua española, se trasladaron a Matamoros, donde el público disfrutó de la magna interpretación del Teatro Nacional Académico Bolshoi de ópera y ballet de la República de Bielorrusia con El Quijote. El profesionalismo de los bailarines y bailarinas fue impresionante y no es para menos, ya que el Teatro de Ópera y Ballet Nacional inició el día 25 de mayo del año 1933. Cabe destacar que durante los últimos 15 años se han visitado varios países del mundo y en esta ocasión le tocó disfrutar al público matamorense la puesta en escena de la famosa obra de Miguel de Cervantes, Saavedra, El Quijote.